Hoy estamos en Madrid, España, con la gente más apasionada por que salga. ¡Tiñe San Marcos! Acabo de terminar de hablar con Luis Morales y Joss Morales. Y ellos me acaban de invitar a que mañana les pueda acompañar en Barcelona, el sábado en Madrid, el domingo en Bilbao y el martes que viene en Zurich, Suiza. Y la verdad que no tengo palabras, porque estas últimas dos semanas, la verdad que no han sido muy buenas. Mi pecado y mi arroz, perdonados por su sangre, hasta el mundo descendió. En nuestro último vídeo estuvimos de vacaciones en España. Estuvimos haciendo fotos en el concierto de Jonathan Octen. Y estuvimos haciendo fotos para Sabat, la empresa de ropa de una amiga mía. Después, en octubre, nuestra amiga Gaby, la que han visto varias veces en este canal, se comprometió. Aunque ella no tenía ni idea, porque todo fue una sorpresa. ¡Adiós, soltería y hola, hola, nuevo capítulo! ¿Qué pasa? ¿Vas a ir, hola, hola? ¡Explausos! No, 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 no. ¡Bien! ¡Si te cuento! ¡Gaby, sí! Hasta aquí todo iba súper bien, pero a principios de octubre me estafaron y por intentar comprar una cámara online acabé perdiendo 1200 libras, que son alrededor de 1500 dólares. Una locura. Creo que no me van a devolver el dinero, creo que no me van a devolver el dinero. Me dolió bastante porque al hablar con el vendedor a través de Facebook todo parecía real y sincero, pero al final acabé cayendo en sus garras. Así como tú también caíste en sus mentiras. Hasta el día de hoy todavía no me han devuelto el dinero porque lo siguen investigando. Así que esperemos que en los próximos meses me devuelvan el dinero. Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo pasó la semana siguiente. Y es que una persona desconocida entró a mi trabajo, forzó la cerraruda del cuarto donde están las taquillas, abrió mi taquilla y me robó mi billetera, que tenía mis documentos de identidad, dos tarjetas de banco y 60 libras en efectivo. Sólo ese día perdí como 300 libras. Vino la policía, estuvieron interrogándome, vimos las cámaras de seguridad, identificamos a la persona pero nunca lograron encontrarla. Lo único que pude recuperar fue el dinero que se gastaron con mis tarjetas. Intenté que no me afectara porque al fin y al cabo son cosas materiales, pero es que perdí casi dos mil dólares en tan solo dos semanas. La verdad que esas dos semanas me enseñaron a olvidar, a perdonar y a confiar más en Dios. Me acaba de llegar esto desde México. Esto está poderosamente sellado. Uff, aquí está. Es una camiseta de Quique Paón, de la canción Empezar de Nuevo. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Listos para la conferencia Aviva 2023. La semana pasada estuve arreglando mis dos guitarras acústicas porque tenía una presentación especial en inglés. Y el miércoles fue el concierto de Miel San Marcos aquí en Londres. Y la verdad que fue una noche inolvidable. A dos horas de empezar el concierto mi amigo Ronnie Padilla me pidió que le hiciera fotos a él y a Miel San Marcos. Y en ese momento solo tenía esta cámara con menos de 50% de batería. Estaba contento de ir al concierto de Miel San Marcos, pero a la vez estaba un poco frustrado porque sabía que la batería no me iba a durar toda la noche. Sabía que en algún momento la cámara se iba a apagar e iba a ser game over. Llegamos a la iglesia tarde, pero como teníamos entradas beep, nos dejaron pasar. A lo que entramos estaban haciendo una prueba de sonido. Y allí fue mi reencuentro con Matthew Morales. Pensé que nos iba a acordar de mí porque hacía cuatro años que no nos veíamos. La última vez que nos vimos fue en nuestro viaje a Israel y en el concierto de Miel San Marcos aquí en Londres en diciembre de 2019. A pesar de no vernos por cuatro años aún se acordaba de mí, de mi nombre y me vino a saludar. Luego subimos a un salón donde antes del concierto tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas con Miel San Marcos. Y después empezó el evento. ¡Honduras! ¿Dónde están Honduras los catrachos? ¡Eso es! ¡Bolivia! ¡Argentina! ¡Ahí estamos! ¿Dónde están todos los hijos del señor que vienen a tener en esta noche? ¿De dónde vienes? Vengo de Bolivia. ¿Vienes de Bolivia? Bueno, vengo de aquí cerquita. ¿De aquí cerquita? ¿Aquí al lado? ¿Aquí? ¿Detrás de la iglesia? ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? ¡Ey! ¡Eh! ¿Cuál es su canción favorita? Voy a cantar la de Júbilo. ¡Abel! ¡Abel! ¡Ay júbilo y casa! ¡Hay libertad en tu casa! ¡Celebración y alegría! ¡Porque eso me odia! ¡Ay júbilo! ¡Eh! ¿Cuántos lo podemos cantar a Ruth? ¡Eso es! ¡Eso es! Poco a poco se iba agotando la batería de mi cámara. Pero bueno, hice lo que pude con lo que tenía. Y aquí les dejo con un pequeño resumen. ¡Teñido San Martín! ¡Uh! Tu palabra caminaré, solo por fe, hasta verte cara a cara Vine a tu hermano, vamos con fuerza, todos, todos, arriba, 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 arriba Más fuerte, arriba, 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 arriba Saltando, saltando, sensato, Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Que alguien grite Eres increíble Todo poderoso Todo poderoso Arriba, arriba, arriba Eres increíble Existen las tinieblas, Cristo eres increíble Avivamiento 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 Cristo es el centro Cristo es el centro Hay un avivamiento poderoso aquí en Londres Donde muchos pródigos regresan a casa, muchos hijos vuelven a casa ¿Quién dice a mí? Dile a dos o tres personas, prepárate, vamos a ver la gloria de Dios como nunca ¿Cuántos latinos están listos para ver la gloria de Dios? Nos deja grabar un video para que lo vean todas las naciones Diga conmigo, avivamiento en Londres No, 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 diga fuerte, avivamiento en Londres A ver, dígalos hermanos, peínate un poquito A ver si nos ponen un poquito más de luz Porque las naciones tienen que ver este video La iglesia está despierta Vamos Hoy estamos en Londres con toda la gente más increíble Apasionados por Cristo ¡No los oigo! ¡No los oigo! ¡No los oigo! ¡No los oigo! ¡No, no los oigo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Los latinos gritan, gritan, gritan Y hoy en la tarde, Luis y Joss me llamaron preguntándome por las fotos que había hecho ayer. Lo que me sorprendió es que no fueron y preguntaron a la organizadora del evento, que era otra iglesia que no era la mía, sino que simplemente me escribieron por Instagram y por WhatsApp. Y bueno, ahí les expliqué que no pude tomar muchas fotos como me hubiese gustado porque no tenía batería en mi cámara. Pero aún así ellos insistieron en que se las enviara. Así que rápidamente fui a casa a acabar de editar las fotos. Aquí están las fotos que he editado. Me ha tomado como una hora editar todas estas fotos. Una vez que les envié las fotos, tardaron un par de horas en responderme, pero al final me dijeron que les gustaron mucho y que las iban a publicar en su Instagram. Y justo hace un rato publicaron las fotos. Así que si van a la cuenta de Instagram de Mielsa Marcos o de Joss Morales, podrán ver las fotos que hice ayer en su concierto aquí en Londres. Me preguntaron si iba a ir a España y les dije que sí, que tenía un viaje planeado para Madrid. A lo que ellos me respondieron que por falta de presupuesto no pudieron conseguir un fotógrafo para su tour por Europa. Así que me preguntaron si es que había alguna posibilidad de que yo pudiera acompañarles. Me invitaron a acompañarles mañana viernes 27 de octubre en Barcelona, el sábado 28 en Madrid, el domingo 29 en Bilbao y el martes 31 de octubre en Zurich, Suiza. Ahora mismo ellos ya están en Barcelona y yo estoy aquí en Londres en mi casa grabando este vídeo. Tengo hasta las 12 del mediodía de mañana para llegar al aeropuerto de Barcelona. Tengo 10 horas para editar este vídeo, comprar un vuelo, hacer mis maletas y llegar a Barcelona. ¿Lo conseguiremos? No sé, pero espero que sí. Nos vemos. Mentira chicos, al final no lo conseguimos. Es muy difícil encontrar un vuelo barato a última hora. Siempre están caros. Además, mañana en la madrugada ya tengo mi vuelo comprado a Madrid. Y si hubiese comprado un vuelo a Barcelona hubiera perdido el doble de dinero, ya que hubiera comprado un nuevo billete y hubiera perdido mi otro billete. Pero el plan de ir a Bilbao y Suiza aún están en pie. Entonces lo único que tengo que hacer es contactar con los orinadores del evento para poder tener la entrada libre. Para así poder hacer fotos en las noches de adoración. Pero el problema es que hasta ahora nadie, absolutamente nadie, ninguna organizadora me ha respondido a mis mensajes. Me han dejado en visto. Puedo tener la invitación de Mielsa Marcos, de Josh, de Luis, pero si las organizadoras de los eventos no aprueban que yo pueda ir, no puedo hacer nada. Porque los organizadores son los dueños del evento. Son sus reglas y pues hay que respetarlas. Espero que me respondan a lo largo que va pasando este día. Pero mientras tanto voy a preparar las maletas, me voy a cambiar, voy a preparar mi guitarra para la vigilia de esta noche en mi iglesia y para el viaje de mañana a Madrid, España. ¿Viajaremos a Bilbao o a Suiza? No lo sé. Espero que sí. Pero veremos cómo acaba esta historia en el próximo vídeo. Así que ya saben chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!